Y desde Core System, estudio de grabación, en nuestro primer volumen, Nancy y su elegancia musical, con mucho amor. Mirando a los jardines, llovió una flor, y le entregué mi cariño y todo mi amor. Mirando a los jardines, llovió una flor, y le entregué mi cariño y todo mi amor. En el huerto que he cultivado, hay un jardín, con flores y perfuadas, como es así. En el huerto que he cultivado, hay un jardín, con flores y perfuadas, como es así. Porque eres muy bonito, como una flor, por eso yo te he entregado todo mi amor. Porque eres muy bonito, como una flor, por eso yo te he entregado todo mi amor. Escuchen esto, Tania, alguien Cañar, y para ti Nube, sabroso. El día en que tú llegaste a mi corazón, esas plantas he cultivado con mucho amor. El día en que tú llegaste a mi corazón, esas plantas he cultivado con mucho amor. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Oiga maestra Nancy, háblame llorar a esa cordión, para todos los cubridores. Para que los sigan bailando, con nuestra linda música nacional. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Antes que los envidiosos quieran dañar, a la virgen de los colores voy a ofrendar. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. Es porque todas las plantas hay que cultivar, porque yo soy jardinera y se trasplantan. ¡Gracias!